Pero entonces, a mí me interesa, ¿por qué te interesa tanto el pedo de los nombres? Porque acá Héctor dice que es tu pasión. Pues no, nada más Héctor es tu pasión. Bueno, eso es otra cosa. Esa es otra de mis pasiones. No, no sé, nada más me gusta el tema de los nombres, güey. O sea, he conocido raza. Por ejemplo, conocí una vez a una morra que al Chile, según yo, se llamaba Gratitud. Y la conocí hace como 6, 7 años en Ciudad de México. Y esa morra iba con unos amigos y era la novia de uno de estos güeyes. Y estábamos platicando y al final estábamos hablando de qué pedo que te llamas Gratitud. Y como que en un principio, pues ya, jaja, pues sí, algo así. No, se llamaba algo como amabilidad. Algo que tenía que ver con ser buen pedo. Creo que era amabilidad o amable, algo así se llamaba. Y al final de la noche me acabó confesando, casi llorando de que está en la verga mi nombre en Chile. Porque todo mundo se espera que sea de cierta manera. Creo yo que ese nombre a veces te condiciona de una manera muy dura. Como esta morra que se llamaba Amable o Gratitud, no recuerdo. O a veces de una forma más útil. Por ejemplo, si te llamas Diego, pues Diego Maradona te condiciona. Si te apellidas Beltrán, pues te condiciona tu apellido a lo que pasa aquí en México. Son variables que influyen en tu personalidad. ¿Tú crees que el hecho de ponerle creativo al podcast te influencia a ser de tal manera en ellos? Sí, porque hay una expectativa. De hecho, güey, pues, por ejemplo, cuando a un vato le caga un capítulo de creativo, el comentario que ponen es, ¿qué tiene creativo este güeyo? ¿Qué tiene creativo este? Entonces, se genera una expectativa del proyecto. Similar a cuando eres un comediante y te preguntan, a ver, dime un chiste. O eres rapero, hay que hablar. Rapeame. Y hay una expectativa de cajón que le agregas al programa. Entonces, claro que ponerle creativo ya te pone un molde que, pues, inconscientemente cumples a veces o no, güey. ¿Le pondrías otro nombre? No, la verdad está chido, me gusta. Ok, chido. Está, es una palabra, es irónico, es una mamá que es un podcast de creatividad y sean creativos, es algo anticreativo. Y está bueno, güey, o sea, la neta me gusta. Está chido el fondo de... El font. O sea, es que el... Sí, o sea, las letras están chidas. Sí, las acabo de bajar, güey. ¿Neta? Ah, las bajas, chale. Pensé que tú las habías hecho, güey. En vez de creativo, ponle copiones. No, compré una licencia de hoy, bajé el font, güey, que tiene de malo. Ah, güey. Fue la inteligencia artificial, güey, que le está haciendo mamadas. Ay, oí que platicaste con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, estuvo verga, güey, la neta. Sí. Eso para que veas el comentario que más me ponían era, qué creativo. Claro. Ahora sí fue creativo el podcast, güey. Claro. Estuvo verga, la neta. Estaría bueno rapear contra o batallar contra una inteligencia artificial. Yo le decía a estos güeyes que deberíamos ponerle a jueguecer un... O sea, transcribimos una batalla. Sí. Ponemos, o sea, ¿quieres que freestylee chat GPT? ¿Se puede? Sí, sí. A ver. Pueden contar una historia por mientras, mientras conecto esto, pero... Eh, no, silencio absoluto. Estoy viendo todo. ¿Tú qué paga, Héctor? ¿Por qué te pones el Héctor, güey? Yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo ha influido en tu vida el llamarte Héctor, güey? Yo, por ejemplo, soy el cuarto Francisco Granados de mi... Yo... Sí, también. Soy el cuarto Héctor, tercer Héctor Julio. Nah, ok. Y no sé si ya matarlo, güey, o continuar por ahí. Digo, también la expectativa, por ejemplo, de tus papás influye, güey. O sea, yo me llamo igual que tu papá, tú también. Hay una expectativa también ahí que... ¿Tú te llamas igual que mi papá? Sí, los dos nos llamamos igual, güey. Entonces, eso influye un vergo, güey. Sí, sí, sí. ¿Ambos son el primero? Sí, aparte primogénitos, güey. Claro. Se influye un chingo. Ya, ok. Pero es como una costumbre que ahorita ya no se está usando mucho, ¿no? ¿Qué cosa? De no ponerle el nombre de... Ah, no sé, no sé, este... Según yo, no. O sea, yo si tuviera un hijo no le pondría Roberto Martínez, la neta. No. ¿Cómo lo pondría Héctor? Héctor Granados, güey. No sé, güey. Tendría que apoyarlo. Héctor Martínez, güey. También te le puedes pasar de verga a tu hijo, güey. Sí, güey. O sea, si le pones un muy mal nombre sí le puedes arruinar la vida, güey. Güey, yo no sé si te lo llegué a contar en algún momento, pero... Bueno, pues, güey, a ti se equivocaron de tu hijo. Se te pasaron de verga, güey. No, pues, está bien. Me hace único y diferente, hermano. No, pero yo no sé si te lo comenté de que una vez me tocó... Bueno, pero ahí no... Perdón, te interrumpo otra vez, pero ahí no fueron tus papás. Se equivocó la morra que le valiste verga. Claro. Más bien a ella. Sí. Y ella no sabía lo influyente que iba a ser en tu vida, güey. Sí, no sabía, güey. Pero sí, güey. Justo lo que te iba a comentar... Ah, ya se me olvidó, güey. Chinga, ¿qué ibas a decir, güey? No, espera. Era algo muy importante, güey. Ah, una vez fui por mis sobrinas a su kinder en ese entonces y había un vato que se llamaba Yandel, güey, así... No, 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 no. Y chale, güey, o sea, me acuerdo que decía así de... ¿Qué les pasa, güey? De vengan a pagar las cuotas, no sé, los que la deben, no sé. Luego me ocurrió algo, decía, y me puse a leer la lista a ver si no aparecieron mis sobrinas ahí, no estaban. Pero me acuerdo que vi un Yandel algo, güey, ¿sabes? Como Yandel Martínez, no sé, un pedo así, güey. Y dije, chale, güey, si se le mamaron a este niño, güey. Hay raza que le ponen Sergit, que es tíos al revés, y Sodaiar, que es rayados al revés. Oye, Sodaiar no está mal, ¿eh? No, mames, güey, ¿qué te pasa, güey? Sí, no mames. O raza que le pone como futbolistas, André, me imagino que hay un chingo ahora aquí en... André Nahuel. André Nahuel, o sea... Lo único que va a pasar es que van a hacer que sus hijos odien el fútbol o algo así. Pero a ver, la neta es que... Al menos que te llames de una manera así muy común o que te llames como tu papá, la neta es que seguramente te pusieron una pendejada. O sea, tu nombre es una pendejada. O sea, incluso aunque tus papás... Como que le dijo bien a los ojos. No, a ver, incluso... O sea, nuestros apellidos, nuestros nombres... Güey, la primera vez que alguien le puso... O sea, que alguien se apellidó, no sé, Garza, fue porque había una puta Garza, güey. O la primera vez que alguien se apellidó... Yo me apellido Zuna, por ejemplo, como el... No me lo ves. No te lo ves. Ya te veo otra forma, güey. Pero bueno, ese vato, la neta, que existió después de que yo me... Con razones a vos, claro. Yo conozco dos personas que le han puesto Tyron a sus hijos por... Por el cancerveiro, güey. Sí, güey. O sea, justo el Stuart... El cancerveiro, ya lo hiciste brasileiro. Se está otro eso, güey, güey. Es que el... El cancerveiro de Brasil. Pues que hay una palabra donde él así se hace llamar, güey. Como... No, una de las últimas palabras que grabó, que ni siquiera está en estudio, es... Te la compartió a ti, ¿no? Como que la cantó en un show que decía... Ah, soy el cancerveiro el que te saca oro de la cabeza como no sé quién chingados. Bueno, X, ese no es el punto. El punto es que Stuart, este freestyler argentino que es muy famoso también, ese güey le puso Tyron a su hijo por cancerveiro y tengo un compa en Acuña que también es como súper fan de cancerveiro, pero así mal pedo, güey, ¿sabes? Y le puso también Tyron a su hijo, güey. ¿Tú le pondrías el nombre de un rapero a tu hijo? Por supuesto. Bueno, no te creas. A menos que el nombre esté bien vergas, pues tal vez. Pero si no, ¿pa' qué? ¿Qué nombre dices? Está bien verga ese nombre. Hijo de su madre, es que... No sé, güey. Marshall no se me hace un mal nombre, güey. Es el de Minerva. Si vives allá, sí. ¿A poco le vas a poner a Marshall? Güey, Marshall hay una tienda de ropa que se llama Marshall, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo también paso, güey. Lo de la verdad es que los buenos nombres se arruinan, güey. Exacto, güey. Hijo de su madre. Es que tampoco hay... Es como la raza que le ponen nombres humanos a los perros, güey. El que tiene malo, güey. Está muy extraño ese pedo. Pisando caídas. ¿Tiene mascotas? Tenía, murió, güey. No. Sí, chinga. ¿Cuántos años tenía? Murió como a los 15. Ya le tocaba, güey. Sí, gracias. Estuvo muy mal ese comentario. Él les vino gente con el mío, güey. Su perro era un hijo de puto. Se subía a las mesas, meaba, era un hijo de la... Si lo pudiera volver a matar, no, pero meaba en lugares donde no iba a mear. O sea, Sparky. Estaba medio loco. Tomaba tequila, güey. No, pues es el pedo, güey. Tomaba tequila, güey. Siento que Héctor ya nos distinguió por a alguien que toma, ¿eh? Así bien cabrón. Sí, güey. Justo nomás tomamos en ocasiones... Especiales. Es que... No lo quisiste decir, güey. No, es que... Salud, salud. Salud, chicos. Es que últimamente, por si tuvimos mucho la palabra como de pistear, como de... Hicimos como varios chupi-streams. Y iba a decir especial, porque acabamos de hacer como tres chupi-streams el mes pasado. Pero esto no es un stream, güey. Claro, este es un podcast. Es grabado, güey. Es un podcast, sí. Es un podcast. ¿Cuándo el... Nada te creas. El nada te creas. Es que... Es que lo hiciste un tiempo, ¿no? Como dos veces y luego ya no lo hiciste el stream. Hice un formato que se llamaba Recreativo cuatro veces. Claro. Y luego desarmé este estudio y ya nunca volví a armar el cero para allá de streamear. Y como me fui o me estoy... Estoy ahorita a mitad del tiempo en Ciudad de México. La neta es que no he tenido chance de volverlo a armar, güey. Chale. Y para el Chile, la neta, no me gusta tanto, güey. No, no era tan recreativo. No, o sea, en usted no era tan recreativo, sí. Era, me la pasaba, no tan chido, güey. Entonces, no sé, como que no me encontré en un formato. O sea, en su casa, pues, están ustedes dos cotorreando y ya si no ven los comentarios, pues, cotorreando. Ahí está, era yo solo, güey. No, claro. No me gustaba, güey. Te invitan, güey. Prefiero hablar con ChatGPT, güey.